Pues lo dicho, vamos a hacer una run a nivel 61 Para tener un equipo No sé si es que Mi recomendación yo creo que sería Más que nada no rushearte el nivel 61 Al 80 porque es una tontería La anterior ya hice dos runs a nivel 61 La primera vez me dropeo 11 tortugas Y la segunda creo que me dropeo casi 10 Entonces Llegar al nivel 80 O sea, rushearte el nivel 80 implica Hacer un equipo que puede Puede, no lo sé Que no tengas full boost, vale Puede también que obviamente el drop Sea distinto, no lo sé Entonces de aquí Parece que nivel 61 ya te garantizan full tortugas En cambio nivel 40 ya te podía caer También colas, pero claro No sé hasta que punto sea tan rentable ir con un equipo A nivel 80 sin full boost, no lo sé Entonces yo por ahora voy a hacerlo así a nivel 61 Voy a quedarme en este nivel Hasta conseguir las tortugas, que casi llevo 100 En plan, se me está haciendo Mucho más ameno que el otro modo de juego, la verdad Pensaba que no Y se me hace muchísimo más ameno Entonces lo voy a dejar así por ahora Después miraré No sé, pero hay que tener en cuenta Que una vez llegues al Ya te hayas hecho todas las tortugas Ya quieres conseguir todas las recompensas Por pasarte el nivel 80, 90 o 100 del boss Ya probablemente tengas un montón de comida A los muigwaras Full max O sea, maxeados completamente El rollo Usopp con un 60% de reducción de vida al enemigo final Un 20%, un 60%, un 40% que te daba Sanji de busteo de colores O sea, tendrías todo maxeado y te cundiría bastante Y después si quieres rushearte todavía más el boss Tienes a Zoro, que Zoro te aumenta los niveles del boss todavía más Y para aquellas ya lo tendrás maxeado No sé, yo creo que es lo mejor, no tengo ni idea Pero bueno, yo es lo que opino Este es el equipo que yo creo que debería ir bien No lo he probado todavía Pero bueno, es que antes hice una run Pero la hice con Uta Y Uta no me quitaba el Special Bind No se quitaba ya mismo el Special Bind Entonces pues jodí un poco No jodí la run Porque la run me la pasé igual Pero en la stage de Rey Gaban Podéis instalear también En plan, si no le quitáis mucha vida Lo único que hace en el primer turno Es meterse en Rage y ya está No hace nada más, te quita vida Entonces podéis instalear ese turno Ese turno adicional que Fukuro Kuyu y esta gente no te quita De cosas y ya está Pero bueno, como intenté hacerlo un poco más Para ir más rápido Pues hice este equipo Debería ir bien Si no va bien pues Lo tendré que cambiar Pero bueno, hay que tener en cuenta Que ni Nami ni Usopp Los tengo con Level Limit Break Con Level Limit Break hundiría un poco más Pero no los tengo Y llevo 2u porque sí que son bastante necesarios Porque si no queréis instalear me refiero Porque tenéis al Chopper ese Que creo que era de un Kizuna o algo así No sé ni por qué lo tengo Pero ese Chopper kunde bastante Porque nos quita dos turnos de quemado O sea, un turno adicional que así nos queda Pues lo quita él Y el Franky, ese que es Free to Play con Usopp Nos quita dos turnos de ataque down Que nos queda un ataque down adicional Por culpa de Fukuro Kuyu Entonces yo lo recomiendo Si no queréis instalear en principio Y después el Soba Mask Lo llevo Porque busqué ataque en la tercera stage Creo que era Pero realmente el daño ahí Tampoco es que sirva de mucho Después también Ah, voy a quitar esto Después de forma adicional Pues también tenemos el Una de las series de Usopp Que es quitar completamente el SFX Bueno, 5 turnos de SFX Entonces pues así La Switch Voy a seguir sin cargarla La de Yamato Luffy Porque... Es que me da pereza, la verdad No creo que sea necesario Quiero intentar que no sea necesario Porque si es necesario Estar aquí tanto rato cargando Me da un poco de pereza Tanto rato entre comillas No, entre Switch y matar Pues tampoco funciona tanto Pero me da un poco de pereza Prefiero no tardarme Y tirarlo y ya está Aquí se activa el Soba Como he dicho antes Y nada Simplemente switcheamos Y ya con este daño Debería ir sobradísimo Como siempre, ¿vale? Porque ni siquiera es la stage 4 Ni nada por el estilo Así que tenéis daño de sobra Obviamente acordaos demasiado Los sockets Porque a mí antes me pasó Que no los maxé Entonces tuve que cerrar el juego Para salir del modo Porque no hay manera humana De salir de este modo de juego Sin cerrar el puto juego No pasa nada Por si alguien se lo piensa No pasa absolutamente nada, ¿vale? Si cerras el juego y tal Simplemente te pone la opción De resumir En plan De volver a entrar al modo Donde lo dejaste Y ya está, ¿sabes? Es un tanto extraño Las cosas como son Pero bueno Bueno, aquí tenemos Loquio de Orbes Pero bueno Da un poco igual Y yo aquí lo que hago siempre Es tirar al Luffy Igual sí que tiro esto Para asegurarme todavía más El daño y tal Y ya dejarme tonterías Y así ya en principio Imagino que matamos fácil ¿Vale? A Nami hay que dejarla Para stage final Por el tema de parálisis Pero ya está Y después también Que ahora voy a ver Resallacientes Pero bueno Sin más Pues justillo Aún así Tampoco llevo mucho daño Quiero decir Son unos PS6 y tal Pero aún así va justillo Como pudisteis ver Tampoco es que fuera Full daño Necesito meter Por ahí un condicional O otro busteo adicional Que puedas meter Incluso con un support Estuve mirando así por encima Pero no vi ningún support Decente para meter Pero bueno Yo creo que igual Sí que lo mejor es Estalear el turno Y ya está Y meter otro personaje Que igual haga más daño Tal vez Bueno lo dicho Nos quita la parálisis La otra La otra de Luffy El ataque El El defensa El dama reducción Perdón Condicional que no existe Obviamente Y ya switchamos Igual sí Esa es otra Igual si cargara el switch El super switch De estos dos Pues Lo mataba antes Hay que tener en cuenta Que aquí ya En la stage final Vas muy sobrado de daño Realmente con Con un golpe Lo matas Así que Yo creo que voy a hacer eso ¿Vale? Yo creo que a este equipo Va a ir bien Otra cosa Es que claro También puedes subir Más nivel a los personajes O sea Rollo El uso Si puedes subirlo al 110 Pues también va a darte Más daño Obviamente ¿Sabes? Obviamente también Si tienes a Luffy Con el level Inderica al máximo También te va a aportar Más de capitán Y tal vez No te quede tan justo el daño De nuevo Me vuelven a Solo dar tortugas No me dan No me dan colas Y ya en la anterior run Me dieron 9 Ahora me vuelven a dar 9 La anterior run Que grabé Me dieron 11 Entonces no va mal La verdad De nuevo Joder Sorprendentemente Me gusta el juego Me gusta el modo Tío Es que me alegro muchísimo De que me guste el modo Pensaba que me iba a rayar más El tema de los personajes Gusteados Y a ti Así Pero hay también que tener en cuenta Que hay bastantes personajes Gusteados free to play Me sigue jodiendo un poco Porque yo lo que quiero Es hacer equipos De todo tipo Pero Aún así Me gusta el modo Me está gustando el modo Y no irónicamente Habrá que ver Con el paso de los días Pero por ahora Lo estoy disfrutando un montón Y sobre todo Yo creo que lo más problemático Va a ser el defeat rewards En plan Los niveles de 150 O algo así Que esto va a ser un poco Una fumada Probablemente Estos niveles ya Pero Pero realmente lo he dicho Lo más importante aquí Es el nivel 90 El mínimo importante Va a ser el nivel 85 Para acabar de maxi a Roger Pero otra vez Pero El más más importante No El último importante Pues es el 90 Porque te dan una cola De esas gordas adicional Pero el mínimo 85 Y 85 No creo que sea tan Hiper difícil No sé Bueno igual sí Y tanto da realmente Volvemos a lo mismo Si hacéis lo que yo digo De rollo Pasarte el nivel 61 Infinitas veces Y sacarte las tortugas De 10 en 10 De 11 en 11 Más o menos Después ya está En plan Ahora Porque tenemos el barco Y podemos recargar completamente Pero podéis montar un equipo Que no tenga ningún tipo de boost Hay que tenerlo en cuenta No hace falta Para hacer los defeat rewards estos Puedes meter el equipo Más roto posible Y pasarte el nivel 150 Con la puta polla Es verdad Que vas a tener que estalear un poquito Unos pocos turnos Pero hay enemigos de sobra Para estalear Entonces yo creo Que tampoco es mala opción De nuevo Ya iré comentando Futuro Pero por ahora Piolita Así que Nada más Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si os ha gustado como siempre Podéis dejar un buen gusto Suscribiros Y nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal!